En la guagua se quedó el olor de tu perfume Tú eres una bellaca, yo soy un bellasco, eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota y no la presumen Si yo fuera tu gato, subiera una foto los piernas y los lunas Pa' que todo el mundo vea lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vean lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto, pero por ti me quito Si tú me lo pides, yo me porto bonito Ey, ey, tú no eres bebecita, tú eres bebesota Friquito una más, se te nota Le gustan los trillos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ey, wow Mami, dime dónde deja resumir Sé que te dejo te asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas RBD Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared Mami, tú eres élite, no teme límite Déjame hacerse lo que me diste, levite Dale pa'le escondite, no teme arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo, dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso hangeando a ver si coincido Ey, y por ti estoy contigo My, nuestra bellaquera nunca la olvido Pero ninguna como tú a mí me ha complacido Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo Quiere chingar, pero no quiere na' fijo Ey, pero en confianza me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que to' el mundo vea La rica que tú estás, que tú estás Ey, contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito I can't trust nobody You stole my heart, I shot it Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari Going to Safari Do you wanna see me? Before I'm gone I can't trust nobody You stole my heart, I shot it Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari Going to Safari Do you wanna see me? Before I'm gone I still wanna fuck you Let the rain wash my pain I'm gonna rock you Everyone tries to steal you from my rich I died for you I'm that kind of person Who takes care of you Though you hurt me Though you hurt me I can't trust nobody You stole my heart, I shot it Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari Going to Safari Do you wanna see me? Before I'm gone I can't trust nobody You stole my heart, I shot it Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari Going to Safari Do you wanna see me? Before I'm gone I still wanna love you Though you broke my heart And left too Yeah I was a feeling alone I needed to be my freedom Yeah I'm that kind of person Who takes care of you Though you hurt me Though you hurt me I can't trust nobody You stole my heart, I shot it Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari Going to Safari Do you wanna see me? Before I'm gone I can't trust nobody You stole my heart, I shot it Do you ever feel me? I'm alone Driving my Ferrari Going to Safari Do you wanna see me? Before I'm gone When you're down Oro And you're gonna see you You're who you go Thinking oh I'm alone If you left me When you're anywhere I will fail you I gotta trust you I ain'tDB You're who you base okay That's right Gracias por ver el video. 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 Gracias.